Bueno, ya estamos al aire, otra vez, chochera, este... Oye, lo han sacado, lo han sacado, lo han sacado. Puedes poner, ahí está, miren, miren este fondito. A ver, eso es... Tarea, ¿quién se acuerda cómo se llama este personaje? ¿Te acuerdas o no? La Patela Rosa. Patela Rosa, estás loco. Ese es mi viejo. Era David el Gnomo. Bueno, allá está el inspector Truquini, los pica piedra, Dragon Ball, la abeja maya... Acá tenemos una... Acá en producción está la abeja maya, pero es chata, gorda y rayada. La abeja maya... Bueno, ¿por qué ponemos esto? Ahí está el cerro sufe. Ah, no, no, es la Patela Rosa. La Patela Rosa, es la Patela Rosa, perdón. Es que hemos recordado hace un instante los 20 años de Torbellino. Y recordar, chicos, ya ustedes siempre feeling. Nos encanta recordar. Y para eso, estos tres de la ley de la calle, los jueves a las 9 de la noche, en un local en Miraflores, cerca al Óvalo, llamado La Tarima, hacemos... ¡Take Feeling! Les contamos... Le decimos dónde estamos. Nosotros estamos en, como dijo Adolfo, en el local que se llama La Tarima, que se encuentra en Miraflores, Manuel Bonilla, 1-1-8, a media cuadrita solamente del Óvalo del Parque Kennedy. Y ahí vamos a vacilar, nos vamos a recordar, hasta, ¿quién sabe? De repente por ahí te sale un mocasín. No, van a escuchar por fin al Chino Toguchi cantar. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Chino! ¡Chino! ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar, este... A ver. Temblando. ¿Temblando? ¿Temblando? Temblando voy a cantar ese día. ¿Cómo es temblando? ¿Cómo es temblando? Este... ¿Cómo es temblando? Está temblando mucho. Ah, ya, va a cantar temblando. Está temblando mucho, no voy a cantar. De cuñeco. Es una bestia. Pero bueno, jueves entonces. ¿Dónde? 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 Lleven sus cassettes, lleven sus VHS. Tenemos una banda de rock en vivo, así que la vamos a pasar increíble. Y vamos a regalar las almohadas de la Feria del Hogar. También. Y si no tenemos sencillo para el vuelto, te llevas tu rico caramelo Monterrico. Eso. Y vamos a regalar 10 rines para que puedan hacer su llamada por teléfono. 10 rines. Nadie se acuerda de qué son rines. No, mentira. ¿Llegó los rines? ¿Qué tenía, Chino? ¿Qué cosa? ¿Quién se acuerda del juguete de mota? ¿El juguete de mota? Claro. ¡Chocolate! ¡Ven, ven, ven! ¡Juguete de mota, ven, ven! ¿Qué te acuerda del juguete de mota? Venía un carrito, venía un muñequito. ¡Pasa, pues, oye! ¡Pasa, tío! Venía un muñequito, un carrito, un muñequito de plástico. Venía. Claro. Un juguete de chocolate de mota, cerca de ti. Lo que pasa es que mi tío se lo comía con todo y papel. Con todo y papel. Bueno, todo eso es feeling. Para eso estamos nosotros haciendo ataque feeling. Jueves 9 de la noche en la tarima, googleenlo. Así que nos toca irnos a un corte, ¿es cierto? ¿Corte? Bueno, nosotros regresamos y, bueno, ya saben que el día jueves vamos a estar en ataque feeling, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Corte! ¡Regresamos! Hay más de la ley de la calle. A loca tierra. A loca tierra.